Hola, soy Andrés Procelo. ¿Les ha pasado que van a la refri con hambre y se encuentran solo con la comida del día anterior? Bueno, les voy a dar unos tips para que hagan un recalentado que les va a quedar mejor que el original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.